¡Hey Otacus! ¿Cómo están? Yo soy Venus y hoy les traigo 10 animes para ver en Halloween de suspenso y terror para que puedan pasar un terrorífico día viendo anime. Si lo desean después de ver el video, en la sección de comentarios pueden dejar sus propias recomendaciones de anime de terror para compartir con todos. ¡Comencemos! Puesto número 10. Blood Sea. La historia es acerca de la vida que lleva una estudiante de segundo año de preparatoria llamada Sayaki Saragi. Su madre, cuando aún se encontraba con vida, luchaba con los furukimono, monstruos que le borran a los humanos, para así poder proteger a la gente del pueblo, a sus amigos y a su padre. La vida de la protagonista se llenará de problemas cuando se entere de la verdad de su pasado y verá que todo lo que creía es una mentira. Puesto número 9. Osama Game. Una clase completa de 32 personas de la escuela secundaria recibe un mensaje en sus teléfonos celulares de una persona conocida como el Rey. Los mensajes contienen órdenes que los estudiantes deben obedecer o se arriesgan a ser castigados con la muerte. Con sus vidas en la línea, los estudiantes pronto descubren que las órdenes se están volviendo cada vez más extremas a medida de que pasa el tiempo. Pero un estudiante, Kanazawa, está decidido a detener al mortífero Osama Game de una vez por todas. Puesto número 8. Tazagore Otome Amnesia. La historia gira en torno a un estudiante de primer año de la escuela media llamado Teichi y de los acontecimientos sobrenaturales que ocurren en la Academia Seikyo, construida 60 años atrás en la cima de una colina a la cual se le atribuyan innumerables historias sobrenaturales. Un día, mientras Teichi recorre el viejo edificio de la Academia, se pierde en él, llegando al antiguo cuarto del Club de Investigación Paranormal. Allí conoce a una hermosa chica llamada Yuko Kanoe, que le revela que en realidad es un fantasma sin recuerdos de su vida antes de morir, ni de los acontecimientos de su muerte. Teichi entonces decide reabrir el Club de Investigación Paranormal e investigar los acontecimientos de su muerte, para que pueda recobrar la memoria y así pueda descansar en paz. A lo largo de la historia, Teichi y Yuko descubren la verdad detrás de cada una de estas supuestas historias de fantasmas, mientras revelan poco a poco el pasado que envuelve a Yuko. La trama se centra en un adolescente de 17 años de edad llamado Shinichi, quien vive con sus padres en un barrio tranquilo de Tokio. Una noche, criaturas similares a gusanos llamados parásitos aparecen en la tierra, haciendo huésped a los humanos al invadir sus cerebros entrando a través de los oídos, la nariz, etc. Uno de estos parásitos intenta entrar por el oído del protagonista mientras duerme, pero no tiene éxito ya que este está usando auriculares, por lo que decide otro camino para entrar en su cuerpo y alcanzar el cerebro, su brazo derecho. Debido a que Shinichi pudo evitar que este parásito llegara a su cerebro, este queda limitado y completa toda su maduración en el brazo invadido, haciendo que ambos seres conserven su intelecto y personalidad separada. A medida que ocurren encuentros con otros parásitos, ambos aprenden a coexistir con su extraña situación y poco a poco forman una unión fuerte, trabajando juntos para sobrevivir. Puesto número 6. Shiki. La historia sucede en un verano particularmente caluroso en una pequeña villa llamada Sotova, rodeada de árboles de abeto, con los cuales hacen ataúdes. Desde el momento en que una familia se muda a una mansión estilo europeo, recientemente construida en las afueras del pueblo, empiezan a suceder misteriosas y constantes muertes entre los habitantes. Osaki, médico del único hospital de la aldea, inicialmente supone que se trata de una epidemia, de una especie de anemia entre los habitantes, pero luego, gracias a una pregunta que le hizo a Natsuno Yuki, un habitante del pueblo de 15 años, descubre que no es así. Entonces, empieza a hacerse más posible la asistencia de los Shiki, como llaman los aldeanos de la villa, a los muertos que caminan. Puesto número 5. Danganronpa de Animation. La historia gira alrededor de 15 estudiantes que se encuentran atrapados en una escuela bajo el control de un robot con forma de oso llamado Monokuma. Para escapar, los estudiantes deben graduarse de la escuela. Para ello, tienen que asesinar a un compañero de clase. Después de que un cuerpo haya sido descubierto por un mínimo de 3 estudiantes, el resto deberán trabajar juntos e investigar para descubrir al culpable. Si el culpable puede engañar al resto de sus compañeros de clase, este podrá graduarse de la escuela y el resto de los estudiantes serán castigados. Sin embargo, si el resto descubre al verdadero culpable, entonces solo este será castigado con una ejecución personalizada con su talento definitivo. Puesto número 4. Shigoku Shoho. Existe un rumor. Hay un foro llamado Shigoku, al cual solo se puede acceder a medianoche. Se dice que si alguien escribe el resentimiento que siente sobre alguien, Shigoku Shoho aparecerá y se llevará a esa persona al infierno. Puesto número 3. Another. La historia se centra en una clase maldita y en los cielos del destino que llevan a todos los alumnos y alumnas hasta la muerte. Hacía 26 años, iba a esa clase una chica llamada Misaki. Buena deportista, popular, caía bien a todo el mundo las mejores notas, pero un día murió dejando un vacío enorme en sus compañeros de clase. Estos, decididos a no olvidarla, siguieron actuando como si Misaki siguiera viva hasta la graduación. Años después, un chico llamado Koichi es transferido a esa clase para no tardar en darse cuenta de que hay algo raro ahí. Especialmente con Misaki, una chica que siempre ve al fondo de clase dibujando sola y que lleva un parche. Koichi descubre que por alguna razón sus compañeros de clase y su maestra la ignoran. Como si ella no existiera. Puesto número 2. Corrupts Party. La historia sigue de una escuela primaria que fue derribada después de los asesinatos y desapariciones de varios estudiantes y empleados. Por el comienzo de la historia, otra escuela llamada Kizaragi Academy ha sido construida sobre el sitio de la escuela primaria. Una noche, un grupo de estudiantes de Kizaragi están contando historias de fantasmas cuando un terremoto de repente los transporta a otra dimensión donde todavía existe la otra escuela derribada y en donde rondan los fantasmas de los niños asesinados en la escuela. Los estudiantes tratarán de encontrar su camino a casa y sobrevivir a las fuerzas misteriosas que acechan en la escuela. Puesto número 1. Igurashi no Naku Koroni. Keichi es un joven estudiante perteneciente a una familia de clase media, quienes en busca de descanso deciden mudarse a la pequeña y apartada Villa de Hinamisawa. Allí el aire de los bosques es extraño, misterioso, pero Keichi logra sentirse a gusto en aquel sitio y logra hacerse amigo de un grupo de chicas en su nuevo colegio. Los días transcurren y el pueblo parece tan normal y tranquilo como siempre hasta la llegada del Watanagashi, un festival local en el que se agradece al dios Oyashiro-sama. Keichi se entera que desde hace 4 años, en la noche del festival, una persona muere y otra desaparece, como consecuencia de una maldición desatada por la furia de este dios. Desde entonces, el mundo de Keichi comenzará a distorsionarse. Y bueno chicos, esa fue la lista por hoy. Espero que en la noche de Halloween se asusten bastante con estos animes. A mí la verdad es que algunos sí que me dieron miedo, en especial los últimos puestos. Pero bueno chicos, si les gustó el video, recuerden dejar su like, suscribirse, compartir el video. Saluditos a los miembros de mi canal que siempre me apoyan. Y eso fue todo, así que... ¡Arigato gozaimasu! ¡Kawaii! ¡Suscríbete al canal!